qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo estás aquí en un galeón retro en rocket league y bueno es un partido empezado me acabo de meter y estamos en el modo este de roguenlab que le han metido hoy creo que hoy creo que creo que sí y este mapa que es nuevo es increíble la verdad quiero que es el más guapo de todos los de roger pues hemos metido a literalmente esto con una vez el balón bien ya mismo icono que yo de play yo la bomba yo tengo la bomba la verdad mira bueno si es eso yo ya no lo de la bomba es complicado que te toque alguien con la bomba está guapísimo entidad con una la parte de arriba había un mapa que sólo tenía columna y voy a subir por aquí qué guapo está guapísimo hay un mapa que sólo tenía columna y había otro mapa que sólo tenía lo de arriba y se va a partir de la columna y tiene lo de arriba partida está empezado pero tampoco se ha ido uno a uno si fueras 25 pues dices tú iguales operativo mente ay no lo voy a querer casi mento en casi mento casi mento a ver hemos empezado 11 sabes cómo empezar 0 0 pero con un gol oye el cabez aquí como que se traga un poco el palo no que hay aquí en medio la columna ojo en verdad es fácil y yo pero raro de mente esa es una parte me pongo aquí a rebotar realmente sin jugar o el libro cuando será que sale ahí creo que hay más modos nuevos creo que no los hemos visto todos ojo para ello y por arriba el mapa este quiero que de los mejores mapas de roguelín nos gusta mucho de roguelán plan son mi temática favorita por los colores y tras el diseño pero si es verdad que un partido es mejor un partido planito pues acá aquí casi me temo oye como el chile votando mucho bueno bueno que es salvada acabamos de emitir que es salvadilla y verde que no gole ojo no hay salvada hemos hecho en verdad 3-1 pero para mí es como si fuésemos 2-0 eso puede ir para adentro ojo que si nada vaya golazo en con el rebote de la pared vaya golazo con el rebote de la pared no gracias por no quitarme la sabía en plan le iba a robar el compañero ese pero me da bastante bien oye voy casi pillo a mis compañeros no en plan hay uno que lleva dos goles y bueno a ver si somos MVP la primera que voy a jugar en este partido a ver yo creo que con que metamos otro a una salvada ahí está si metemos un gol no me lo puedo creer y vamos a meter tío no mancho que hay compañeros escúchame hay una agresividad en este partido increíble no sé por qué miro tanto el marcador si literalmente no cambia nada ojo nah tío nos meten un gol digo a ver si no nos meten ninguno esa explosión de gol está guapísima está pepina pepina han metido ya los desafíos de la fase 2 del rugby league yo no hago los desafíos yo si hago algo pero tampoco es que yo haga los desafíos y bueno por si alguien le interesa que han metido los desafíos de la temporada 2 temporada 2 no fase 2 y una noticia pone ya está aquí la temporada 3 creo que me había dado cuenta porque salió hace 3 semanas 2 no sé puede que hace 2 semanas o 3 bueno 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 me ha dicho por el lado vale un minuto de partida eh con que no nos remonten está bien ojo 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 casi le doy volando eh nada tío de verdad la columna eh es depende como de pilla columna o te puede salvar o o te puede molestar no yo lo pongo nada yo creo que este partido está ganado 30 segundos que nos metan 2 goles para empatarnos es chungo no 90 puntos pasa MVP bueno bueno que salvadiña también te la he salvado pero no me ha puesto salvada esto gol vamos MVP bueno espérate que somos MVP eh que quedaban 10 segundos increíble hemos venido hemos metido 2 goles ya nos vamos siendo MVP la primera vez que jugamos este campo osea este pibe este campo nada es increíble creo que es el mejor de del rockerland ojo a ver si me metemos otro no 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 me metemos otro ah no se puede pues MVP pues hasta aquí el video de hoy ha sido como muy rápido porque estaba empezando ya la partida y nos vemos en el siguiente video adiós